A ver, cuéntanos Ayuso. Tenía 22 años aproximadamente. ¿Y qué pasó, presidenta? Me fui con una amiga a la aventura. Me alegro mucho. ¿A dónde? Fui a Ecuador. Ah, qué bien. Cogemos un avión y 10, 11 horas más tarde, no recuerdo, al llegar... ¿Qué pasó? Vi que éramos lo mismo. ¿Cómo que erais lo mismo? Llegué y dije, pero si hablamos lo mismo, el mismo idioma. Hombre, no me jodas, presidenta. ¿De verdad te diste cuenta con 22 años de que en Latinoamérica se habla español? Acostumbrada a tener Londres a dos horas. Te hablaban en inglés, Francia al ladito en francés. Entonces me pareció fascinante. Bueno, pues compartí este vídeo por Twitter y puse, nos gobiernan los más preparados. Y entonces viene lo mejor. Llega un defensor de Ayuso y pone, tenía 22 años, a esa edad aún se sabe muy poco de la vida. ¿Tú con 22 años ya sabías todo en la vida y estabas hiperpreparado? Y hombre, pues no sé yo, pero creo que saber que en Latinoamérica se habla español no te convierte precisamente en Einstein. Pero desde luego ponerte a decir que... La gente muchas veces prefiere no trabajar. Y a los jóvenes españoles hay que inculcarles el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia. Cuando tú con 22 no sabías ni lo más básico, pues da un poco que pensar. ¿No crees, Ayuso?